Deja quitarme Ahí está mi voz Ahí está mi voz Ahí está mi voz Deja quitarme Deja quitarme Deja quitarme Y hay lo que se sereña, el niño en mi casa quema Muy temprano se le da el papel, entonces la melena Y ando pa' donde arranca Se me hace que ya amanece, mi gallito ya canto a mí Mi gallito ya canto, se me hace que ya amanece Se me hace que ya amanece, mi gallito ya canto a mí Mi gallito ya canto, se me hace que ya amanece Señores que les pones, la gente que me toca Se pone tan fresa, mi gallito la piso Se pone tan fresa, mi gallito ya canto, se me hace que ya amanece Hidalgo ha estado querido Que yo conocí primero, que yo conocí primero Hidalgo ha estado querido, tierra donde yo he nacido Y que soy un guapanjero, alegre y muy divertido Cantándoles con el nero Ay, la, 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 la A Hidalgo con seis estados, yo les brindo esta canción, yo les brindo esta canción. A Hidalgo con seis estados, quienes nos tienen rodeados, con su noble corazón. Estamos muy afamados, orgullo de mi nación. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Orgullo de mi nación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!